Conozca a Doña María del Carmen Aguilar, quien lleva más de 12 años dedicándose a la venta de tortillas en el municipio de Pasaquina en el Departamento de la Unión. Se caracteriza por ser una de las comerciantes que siguen dando 16 tortillas por el dólar, a pesar del incremento del maíz y el gas. Asegura que se conforma con solo ganar lo mínimo, con tal de no afectar el bolsillo de sus clientes. Ya voy para 12 años. 12 años. ¿Y cómo ha visto el incremento en el precio del maíz? Caro. ¿Cuánto le está contando al maíz? 33 dólares, digamos. ¿Y por qué tortillas usted cuánto le da por el dólar? Yo lo mismo estoy dando 16 ahorita. ¿16 por el dólar? Sí. ¿Y nosotros cuánto está dando? Bueno, aquí en Pasaquina, 4 personas que están dando 12 por el dólar, pero de ahí nosotros 16 por el dólar. ¿Por qué no le quieren incrementar? Porque si las otras no le bajan, ¿cómo vamos a vender las tortillas nosotros? Nos quedamos con las tortillas y ¿cómo vamos a comprar el maíz? Un poquito les he bajado. Sí, porque yo las hago más grandes y más gruesas cuando esté el maíz barato, pero ahorita no. ¿Le genera ganas? Solo la comida que uno se come. ¿Y aquí, hasta adelante? Sí, las tortillas y las comiditas que compran. Porque el gas también lo... ¿Cuánto le gusta el dólar? Tortillas. ¿Qué se le está gustando a 11 de 30 días? Doña María expresa que cada día se levanta a tempranas horas para realizar el proceso necesario y así estar lista a las 5 de la mañana para poder iniciar con la elaboración de las tortillas. A las 3 de la mañana. ¿A las 3 de la mañana? ¿Qué es lo primero que hace? Lavar el maíz y lo dejar al molín. ¿Aquí viene? A Pajaquina, sí. ¿Molina para aquí? Sí. ¿Cuánto le va a ir a la molina ahí? ¿Ya tengo en cuenta? ¿Ya tengo en cuenta? Lo del quintal ya tengo en cuenta para allá. Con edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero al Zamorano, Moisés Paniagua.